Los nodos sentinela de testeo de coronavirus de la provincia permanecerán abiertos durante el fin de semana. La semana pasada llegamos a hacer en este centro de testeo 450 test al día. El día de ayer ya disminuyó, lo vimos en los números, aproximadamente 350, 100 personas menos por día. Lo que no disminuyó aún es el porcentaje de positividad. El porcentaje de positividad que tenemos hoy en la provincia y en los nodos de testeo sentinela es alrededor del 50%. Gracias a Dios y a la campaña de vacunación que se hizo años anteriores, la sintomatología es leve. Ahora tenemos un criterio de aislamiento de 5 días. Yo me hisopo hoy, hoy comencé los síntomas, me da positivo, me aíslo durante 5 días. Nosotros tenemos nodos de testeo del hospital Centro de Salud, hospital Avellaneda, hospital de niños y desde ayer el hospital Ángel Cepadilla, porque lo reabrimos por la gran cantidad de gente que venía a testearse. Entonces, mañana comienzan a las 7 de la mañana hasta las 14 y el día primero va a ser de 14 a 19 horas. Y tenemos otros dos nodos de testeo que van a trabajar, que están trabajando el día de hoy y van a trabajar mañana. Y es el nodo de Alderete, que comienza a las 10 de la mañana hasta las 16 horas el día de hoy. Y mañana va a trabajar de 10 a 14 y el nodo de Lomas de Tafí, que comenzó a las 8 de la mañana, hoy hasta las 16 y mañana hasta las 14 horas.